¿Qué es la presencia del ministro Dolfo Zafrán? 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 A veces la idea puede ser muy buena, pero si no está en ese sentido, con este grado de participación, no sirve para nada, que era lo que buscábamos. Así que contentos y obviamente con mucha esperanza, vuelvo a decir, de la reactivación de esta economía que tanto nos hace falta. Bueno, nosotros también desde el Consejo Deliberante venimos acompañando muchas situaciones, es sin duda también la caja de resonancia a nivel local, donde sin duda siempre todas las discusiones y todas las exposiciones y los vecinos propios se dan en el Consejo Deliberante. Y nosotros por supuesto también tenemos que estar siempre acompañando, sabemos que estamos atravesando una época difícil, donde muchas actividades se han visto perjudicadas, pero entendiendo también que es prioritario cuidar la salud, cuidarnos. Así que estas medidas vienen sumamente oportunas, eso se ve reflejado también en la cantidad de comerciantes que estuvieron presentes hoy en este horario, sobre todo participando, interiorizándose. Y qué bueno que estos beneficios puedan venir a Monte Carlo, porque muchas veces teníamos dos o tres comercios que estaban adheridos. La idea es poder llegar a una mayor cantidad porque también nos beneficia a nosotros como consumidores, como comunidad. Y algo muy interesante que es también fomentar todo lo que tiene que ver con la circulación del comercio local, del comercio interno, misionero y en este caso también local. Más aún teniendo en cuenta que Monte Carlo tiene una zona limítrofe con Paraguay. Y si bien esta situación de deserramiento de todas las fronteras viene a consecuencia de una pandemia, por supuesto, también permitió y generó, regeneró esta actividad interna, esta actividad comercial. Y eso creo que es muy bueno y también, sobre todo, siempre el comerciante buscando superarse y buscando estas alternativas. Y el gobierno de la provincia estando, también a la altura de las circunstancias, haciendo la presentación de estos programas, que seguramente ayudarán mucho al fortalecimiento y esperamos que así sea. Bueno, hubo algunos planteos también de los comerciantes, coméntenos, ¿en qué situaciones se encuentran en estos momentos? Sí, siempre en todo este momento, en toda esta época, muchas decisiones de reapertura de actividades, tanto comerciales, deportivas. Deportivas, digo, porque también tenemos profesores de educación física, gimnasios, que siempre toda esta apertura se fue diendo de manera paulatina, de manera creciente. Pero siempre se decidió, inclusive en este contexto, tenemos un comité de crisis en el que las decisiones se toman muchas veces. Primero en el gobierno de la provincia y después los municipios nos adherimos con los protocolos necesarios. Y siempre en diálogo con los distintos sectores de nuestra comunidad y siempre con la responsabilidad o asumiendo la responsabilidad de que estamos transitando un tiempo muy difícil, donde algún descuido podría permitir o podría dar origen a algún retroceso de actividades. Y creo que eso es justamente lo que nadie quiere. Todos queremos seguir avanzando lo necesario, todos queremos seguir flexibilizando actividades, pero siempre es importante y relevante destacar los protocolos, el cumplimiento de los protocolos, el distanciamiento, los cuidados de higiene, de distanciamiento en cada una de las actividades que se van dando. Y eso es algo que en Monte Carlo se ve mucho. En cada uno de los comercios cuando se ingresa se cuentan con todos los elementos de limpieza, se toman las distancias necesarias a la hora de espera. O sea, que hay mucha voluntad por parte de los comerciantes, también por parte de los consumidores, y desde el Consejo y desde el Ejecutivo siempre trabajando en la concientización y en la difusión de los protocolos que son necesarios de cumplir. Con el Comité de Crisis, ¿cuántas actividades ya se están realizando y los protocolos si se están presentando en alguna actividad deportiva en especial? Sí, se trabajó prácticamente desde el inicio, desde el inicio de flexibilización de actividades, iniciando con las más imprescindibles que se fueron habilitando, e inclusive también en estas últimas que tenían que ver con actividades deportivas, recreativas, en las que muchos protocolos fueron presentados al gobierno de la provincia a través de federaciones, y luego, por supuesto, debatidos también para cada una de las jurisdicciones, porque cada localidad tiene una geografía diferente, un límite geográfico también diferente. Entonces, en relación a esos protocolos generales, en esos comités de crisis con distintos actores dentro de la comunidad y fundamentalmente también dependiendo de cada actividad, representantes de cada una de ellas, junto con los concejales, junto con el Ejecutivo Municipal, fuimos diagramando y nos fuimos adhiriendo a los protocolos necesarios para lograr la flexibilización de actividades. En esta última instancia estamos también en todo lo que tiene que ver con bares, con restaurant, y siempre con los recaudos necesarios, porque lógicamente queremos que se reactive totalmente, pero también tenemos que entender que depende de nosotros seguir avanzando paulatinamente. ¡Gracias!